Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros Entonces Jesús le respondió Hay de ustedes también doctores de la ley Porque abruman a la gente con cargas insoportables Pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo Palabra del Señor El conflicto con las autoridades religiosas de tu época continúa Les echas en cara su afán por insistir en los detalles de la ley Pero olvidando la justicia y el amor Que es el resumen de la ley de Dios Es el amor el origen y el fin de todo lo que hacemos ¿Verdad Jesús? Sin amor es imposible cumplir los mandamientos Y vivir mi vocación cristiana con coherencia Muchas veces me apena ver tantos hombres y hermanos Que piensan que seguirte es cumplir unas leyes Pero se olvidan del encuentro Sí, de ese encuentro personal contigo Que anima y promueve el cumplimiento de las consecuencias de esa experiencia Quien ama no puede dejar de querer lo que tú quieres Que a fin de cuentas es nuestra salvación Seguirte es amarte y amarte es pisar las mismas huellas Por las que tú caminaste nuestra existencia También les invitas a la humildad Porque buscan y desean los primeros lugares en las sinagogas Y ser vistos y reverenciados Tu vida y tu muerte Abrieron un capítulo nuevo en la vivencia de la religión La humildad se convierte en la puerta de entrada Para los que te siguen y quieren conocer tu corazón No viniste para ser servido Sino para servir Maravilla de maravillas Un Dios infinito que en su finitud nos viene a servir ¿Dónde queda Jesús? Mi admiración ante tu ejemplo en mi vida Si tan solo tuviese una fe sentilla Asimilaría este camino Y sería dichoso junto a ti Viviendo la humildad que me enseñaste Hablando a los fariseos también llegas a nuestros tiempos A mi vida Qué fácil es limitar la fuerza de la religión Según mi pobre inteligencia y débil voluntad Pero con tu ayuda Quiero vivir desde el amor Para que mi cristianismo No sea un esfuerzo personal de perfección Sino que le deje hacer A ti En mi vida Y me conviertas En tu apóstol Tu enviado Porque No se puede conocerte Y no darte a conocer No se puede amarte Y no imitarte Y tú No has venido A que se cumpla la ley Desde El egoísmo Sino desde el amor Y por el amor Como propósito Te invito a rezar El misterio del rosario Donde contemplamos el nacimiento de Jesús en Belén Para agradecer a Dios El camino de humildad que eligió Y pedirle La fuerza Para imitarlo Y hoy te invito A que pidamos Y recemos Por todas aquellas familias Que tienen El dolor De un enfermo Especialmente Aquellos Que tienen A un hijo enfermo Para que Dios Les conceda El don de la salud Y que María Siempre nos cuide Y nos proteja Para cumplir Fielmente Por amor Lo que Jesús Nos pide Y que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre todos ustedes